Música Una sentadilla Dos sentadillas Tres sentadillas Un aplauso a los niños Ya están todos afuera Nos quedamos en siete Aquí todavía hay que saltarte Ocho sentadillas Música Música 11, 12, 13 Hasta ahí llegaron Tres, cuatro Cuatro, veinticinco Siglo Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Veintinueve Muy bien Música Música Escala de valor El versículo Por lo tanto Por lo tanto Pongan su atención en el reino Pongan su atención en el reino De Dios De Dios Y en hacer lo que Dios exige Y en hacer lo que Dios exige Y recibirán también todas estas cosas Y recibirán también todas estas cosas Mateo 6, 33 Mateo 6, 33 Bien Música Música Ponte a trucha Póngase bien Y dice Dos Y dice Tres Vamos, vamos Por encima de la cabeza Por encima de la cabeza Música Rápido 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 Vamos Vamos Rápido Esa fila Esa fila Esa fila ¡Venga! ¡¡Allá! Arriba Arriba Y para arriba Esa fila Esa fila Arriba Rápido ¡No se detengan! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Agárrense de las manos. ¡Por abajo, por abajo! ¡Todos por abajo! ¡No han terminado! 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 Hay gran diferencia con fe en el corazón Una fe tan firme Que brilla como el sol Cuando alguien me pregunta ¿Y por qué soñar? ¿Por qué amar? ¿Por qué cantar? ¡Mi respuesta eres tú! ¡Mi respuesta eres tú! ¡La esperanza que rompó! ¡En mi corazón! ¡No han terminado! ¡No han terminado! ¡Necios! ¡No han terminado! ¡Oh! ¡Honimo! ¡Cáñitos! ¡Páñitos! ¡Páñitos! ¡Bájalo! ¡Máscara! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!